Buenas grumetes bienvenidos a modelismo naval para todos y bueno esos son 10.000 suscriptores modelismo naval vale nos ha cundido año y medio y hemos hecho todo lo que está ahí atrás ha sido yo nunca había hecho modelismo en madera nunca había hecho modelismo hacía 40 años que no tocaba una cosita de plástico y la verdad que ha sido una experiencia brutal empezamos con el san juan de ocre bueno me gustó me gustó la experiencia es el único que no está montado en vídeo me gustó la experiencia digo esto voy a hacer yo un canal de youtube y ahí está todo detrás hemos hecho cosas que a mí me han impresionado bastante en particular la perla negra que la tenéis allí fue una maravilla al final el barco me amargó a mí me amargó literalmente después de ciento casi 150 episodios a mí sinceramente me tocó algo por dentro pero pero así una experiencia muy muy bonita hay dos barcos hay dos barcos con los que me quedo vale la perla negra que me pareció maravilloso el concepto de sacarlo desde el plano sacar ese bicho de barco y haciéndolo me gustó mucho y quizá el último la chalupa armada de ancre vale era hacer un barco así primera aproximación al modismo arsenal me ha gustado me ha parecido bastante bastante interesante y teniendo la herramienta se trabaja más o menos bien veréis más cosas vale esto no es el final del canal esto es el principio voy a seguir haciendo más barcos y de hecho algunos los que soy miembro ya más o menos sabéis por dónde vamos a tirar vale lo siguiente que vamos a construir va a ser el hms terror iba a hacerlo a tamaño grande de un metro pero es que se va más fada mi señora lo tengo super claro voy a meter otro barco de un metro en casa ya no sé qué hace con ellos tanto en venta entonces probablemente tire con el kit de ocre vale que lo compré el vídeo que me parece un poco juguete entonces vamos a intentar hacer que sea menos juguete y más barco vale o más y lo conseguimos aún así aún así de verdad no descarto en un futuro hace el hms terror a una escala decente sería en torno al metro metro 20 de largo mucho barco no lo descarto en absoluto vale esa es una por otro lado vamos a tirar con el holandés serrante el holandés lo vamos a hacer al mismo tamaño de aquella de allí vale el mismo tamaño de la perla negra en torno a no metro 10 metro 20 del lora contando el bauprés otro bicho barco va a quedar súper guapo ese se lo debo al naranjito ese seguro vale y a partir de ahí tenemos muchas muchas más cosas particular siguiente barco que voy a hacer de modelismo de arsenal va a ser el rochefort vale compré el libro de adrián sorolla sobre el modelismo de arsenal compré los planos de ancre y la verdad que intenté leerme el libro y no me enteré de nada así que ahora que he hecho las chalupas espero espero con la ayuda de un diccionario intenta entenderlo un poquito mejor y poder traerlo también para vosotros vale por otra parte tengo unos cuantos kits que hay que ir dándole salida vale tengo ahí el hms victory vamos a hacer el kit vale no no voy a calentar mucho los cascos vamos a hacer que le vamos a mejorar lo que se pueda buenamente mejorar pero tampoco vamos a hacer también el san juan nepomuceno de artesanía latina y este uno que me quema hacerlo un kit la verdad porque lo he visto de modelismo de arsenal y me ha parecido una preciosidad hacerlo es de kit bueno pues lo vamos a hacer vale lo tengo aquí lo tengo comprado vamos vamos a darle salida de nuevo vale también tengo él el bucaner de ocre también hay que darle salida vale lo iremos haciendo y a partir de ahí pues ya digo voy a seguir haciendo desde plano porque porque me gusta más y porque es más barato básicamente el acuerdo te compras la madera incluso comprándote la madera corta para modelismo ya con sus tamaños te cuesta una cuarta parte de lo que te puede costar el kit entonces es un poco más complicado si hay que trabajar un poco más si tienes que tener herramientas sí pero a mí me da igual trabajar a mí me da igual que sea difícil y ya tengo las herramientas comprar con lo cual para mí es win-win vale no ahorramos el dinero del kit y además muchas veces hasta un barco mejor así que nada eso es lo que tengo así en vista hasta los 100.000 suscriptores cuando llamo a los 100.000 suscriptores y me podéis ayudar compartiendo los vídeos del canal como ese que está compartiendo ahora vamos a hacerlo y santísima trinidad una escala interesante vamos metro y medio metro ochenta del hora eso así vale es la idea entonces vamos a seguir haciéndole a ver hasta donde llegamos vale hasta donde sea arte mi mujer os enseño los barcos que hemos hecho uno a uno vale acordaros que menos el falucho san juan todos los demás están grabados en el canal vale toda la construcción entera de acuerdo así que si queréis echar un vistazo a algo en vuestra casa está y cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa que queráis saber me tenéis en los comentarios vale no Gracias por ver el video. 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 Gracias.